Shalom y hoy quería compartir con ustedes una cosita muy importante para tener éxito en este día tiene que ver con la alegría y una persona que está alegre tiene mejor éxito en todo lo que hace contagia a los demás con este gozo con esta alegría la viraja nos explica que el mundo dice una persona exitosa está alegre pero la verdad es que una persona alegre es exitosa así que una persona que quiere tener éxito hoy esta semana en este mes este año en su vida en general tiene que acostumbrarse a estar alegre también nos dicen es muy importante estar siempre alegre una gran mitzvah un gran precepto estar alegre lo opuesto también es algo una tragedia estar triste la tristeza es el arma de Eliezer Harah para tropezar a la persona para que no tenga éxito si quieres tener éxito en el día de hoy di un chiste contagia a los demás con ánimo cambia tu forma de pensar simplemente di voy a ser alegre y ya mira el punto positivo la forma más fácil estar alegre es cambiar mi mentalidad voy a decir voy a estar alegre decide parar ahora y todo lo voy a ver del lado positivo voy a ver que la comida está fría pero por lo menos tengo comida voy a ver que el niño está haciendo mucho ruido pero por lo menos está saludable ver las cosas positivas de cada cosa a través de reunir todo lo positivo podemos estar alegre con la porción de que el creador nos ama que nosotros podemos acercarnos más a él hoy y no solamente eso pero esparcir este conocimiento al mundo entero suscríbete